¡Gracias! ¿Qué dicen los caballeros? ¿Alguna vez nos han visto por aquí? No, nunca. Primera vez que llegamos y estamos muy contentos. Como siempre señora, para traerles sano entretenimiento, mucha música, hoy tenemos salsa, cumbia. Así que no se pierda nuestra programación. ¡Arrancamos entonces! Ellos son Orquesta Clase Internacional, nuevamente en Domingos de Fiesta. ¡Adelante! Clase Internacional, como señora Palma Rima. ¡Vamos!